¡Oh! 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 Somos cuatro desesperados, con un sueño de la revolución Políticos con el pueblo calgado, dirigiendo la populación Decisión en tu cabeza, terrorismo y religión Solo tres pecados para vivir en civilización ¡Oh! 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 Cueche para mientras conoce el asma, espáralos en la herida Sin despezo, espérate con yo, no desiste de su naranjo Soldi, euro, me la rischiai Tanti o pochi, ma di cazzo sei Un padrone o un operaio Comunque sottoterra finirai Oh! ¡Oh! 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 Televisión por el coñón, malvonación, de la razón. Májole con un filo de alianza, somos coñónis, ci danse con ti. Televisión por el coñón, malvonación, de la razón. Májole con un filo de alianza, somos coñónis, ci danse con ti. Televisión por el coñón, malvonación, de la razón. Májole con un filo de alianza, somos coñónis, ci danse con ti. Siamo coñónis, ci danse con ti. Siamo coñónis, ci danse con ti.